Tengo necesidad Tu bota crea pa' llenar Y te preguntaná Tu de bota incontestá Tan tembota aquí na' Moviendo aquí na' Tengo espacio pa' vos crecer Y saca tu ropote en sea Bota incusíguimo ve' Crece divón pa' excelencia Tengo mucho más ritmo Pero pomés de tan dispuesto Pa' si cambian en chiqui Por un lado mucho más Y va bailando Bo baile divina tu fe Baila bo baile Baila bo baile divina Baila sin preocupar Y por ti salto caía Tú tapabó por avanzar Baila bo baile divina Baila de manera amoso por dios lo guía en melodía Baila co confianza Baila bo baile divina Baila bo baile divina Baila bo baile divina Baila by progresa Baila Baila Cailanta ma' suerte Ka prome Baila Y eso? Y el lobo queda vencer Baila de manera de vivir Baila de manera de vida Baila de manera de vida Baila de manera de en cuanto de importante Baila de manera de felicidad Celdaa lo que Bo baiko Baila de manera de פה Baila de manera de括 Baila de manera deNE Baila, un turbo talento, baila, gozoria, por donar, celebra, eh, eh, disfruta Baila, alurro sea, baile, celebra movida, baile, floque, melodía, baile, dipegui, apateador, baile, baila, goza, digo, baile, bailanta, si, goza, baile, baile divina Tengo necesidad, tu vota crea pa llenar, y tengo preguntas, no, pueden voten contestar Cantemos de aquí, no, moviendo aquí en la tierra, tiene espacio para vos crecer, y saca tu ruas potenciales Baila, bo, baile Jesús haya pasado, Dr. Abizami, con mi tensión en el pecho En el primer instante, me caí de otro Sin embargo, mi acuera, con fe y determinación Awe, mi acuera y mi también trabaja mi baile de vida A mí está un milagre arriba pilla, después de operación grande de apéndex con arrebenta de mi curva Y también, complicación con pulmón Dr. Abizami, 24 horas, pa huaxi, me queda buena en la vida Pa gracia de Dios, mi tej Awe, más que 24 horas, disfrutando mi baile de vida Cuvé también, y me vencí del nombre de Dios Pensé a mi dior en la cruz, para bailar mi baile de vida Me enfrenté a una lesa de corazón, que casi costó mi vida Sin embargo, mi tej, con la danza de Dios, celebrando mi baile de vida Liesl estaba un mucho más alegre mes Ella vive cortico, verdad? Pero más que que, estaba de una mala, siempre Liesl estaba un mucho más valiente y muy muy alegre Tu camina que la baile, la impacta a la gente en el Rondo de Dje La impacta a su jovena en la escuela, en la iglesia, en la zona de la escuela Entonces, Liesl estaba un mucho más alegre y muy valiente Y me dio una valentía Ella mató una obra para mí por adelante en la Fundación Para concientizar y educar el pueblo de la mala Que Liesl estaba un poco más de la escuela